Asiste a la primaria sin un informe y en la secundaria renegué de mis bandones, de esas de trasladas de con niños atratados, de cariños enviados Me pasó que la mala, que me dejara con el corazón roto, mi hermana vacía de pasiones, de heridas, de flores que me volví Me pasó que me amara, que me soñara y me pasó a ser la cruzada, mamá de usar el aire y me pasó, de si quiero Pero nunca te amara, que me amara nunca, que me dejara, que me gustara y me pasó a ser amistad Al no prolaigo, quizá de mi historia de amor Dos años preparándome para por fin ser la mejor Y ahora esto, esto Y lo peor Es que si yo no participo no volverá a ganar tal La puntada de tercero ¿Por qué mejor ella no esté embarazada? ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto puede ser el grande de mi carrera Que jamás no ha empezado Sueños de una joven talentosa Son juzgados por su embarazo Aunque ahora es feliz con su maternidad Así es como mi abuela conoció a mi abuela Aunque mi abuela no fue tan romántico Porque cuando vio a mi abuela con su cándaro Se le acercó, la tomó de las trenzas Se la encendió en el brazo Y se la llevó cargando hasta su casa Mi abuela apenas pudo verle la cara Y a los pocos días se casaron Mi abuela dice que mi abuelo la robó Aunque ahora no ha sido un matrimonio feliz toda la vida La culpa la tuvo la directora de la escuela Si me hubiera obligado a seguir estudiando Yo podría defender lo que es mío Y no dejarlo ahí a la vista para que me coman el mandato No es que me lo hubiera prohibido como tal Pero después de lo que me dijo No quería dar la fuerza Esta es una escuela para señoritas Y sencillamente usted ya no es una señorita Es una señora Vaya, llámase cargo de su hogar Estúpida Estúpida Pero qué diferencia con el Ulises Como a él no se le nota al señor Como a él no le presta panza Como a nadie le importa que ya no sea señorita Y todo lo dejan de meter la sepa como si nada Yo no puedo imaginarme eso ¿Cómo es que alguien te puede tomar? Y bueno Me cuesta más trabajo pensando en lo fea que es que Sigamos ¿Cómo realizar la prueba? Saque la plumilla de la bolsa del papel alumín El saquito que se encuentra junto con la plumilla no debe ser utilizado Ya que solamente ha servido para mantener libre y dobleada el producto Separe la taza de la plumilla Mócalamente roza la plumilla Colocándolo directamente en los cocheos de rocina durante 1 o 2 segundos Cierre nuevamente con la capa de la plumilla Sencillísimo ¿Alguien tiene alguna duda? Creen que soy una chica fe Esto parece un problema de la clase de física Si la luna viaja a una velocidad de tanto Más la gravedad por la más al cuadrado de la plumilla Por eso quiero ser artista Porque las matemáticas no se me dan Y la física menos Odio que la gente no me toque en serio cuando lo digo De verdad No me tiene que ser bien Mis tíos siempre nos preguntan a mis primos, a mis hermanos, a mí ¿Qué queremos ser de grandes? Bueno, pues unos dicen que maestros Otros que doctores Otros que contadores Contadores Que huivan Porque a diferencia de las mujeres Los hombres no necesitan ser bellos Pueden, pueden darse el lujo de ser No sé, pero pueden estar bien pichajeos y de todos modos encontrar el amor O sea, pueden ser narizones Corobatos Gordos Pero mientras sean interesantes Valientes O ricos Siempre tendrán una chica al lado que no sabe locamente Pero con las mujeres no es así Está claro En la historia que me cuenta mi mamá Los chicos del pueblo no escogen a la más interesante O a la más valiente O a la más rica Escogen a la más bella Déjame de ganar Mi amor conmigo Permíteme decir Todo lo que me haces sentir Mientras me derrame Mil revoluciones Vengan usando Mientras me derrame En el tiempo de tu esperación Solo así te puedo Sentir en mi entero Tú y se disparas Y digas mi aflicción Todas las letras buenas Sofortes las reyes Fuerte el impulsor Toda tu estimación Hacen sufrir después Diciendo a las otras Pero ahora quédate aquí Se valiente al decir Lo que sientes conmigo Sé sincero conmigo Y en el tiempo de tu esperanza Y en el tiempo de tu esperanza Y en el tiempo de tu esperanza Que te doy el tiempo de tu esperanza Básicamente pero solo así es Mis maravillosos quince. Es que no puedo dejar de pensar que en algún momento estarán todas las miradas puestas sobre mí. Trescientos invitados burlándose e incumulando mientras camino yo sola por la iglesia. ¿Pero de verdad que es alguien señal más fea de usted en mi vida? Una piñalda se vería más bonita de ella. Y por el otro lado, mi papá con los ojos llenos de orgullo y mi mamá llorando de emoción porque piensa que sí soy la cristallera más hermosa que cuente en este ridículo vestido. ¿Cómo pueden estar tan engañados? Por eso sí tendría que ponerme a trabajar. Y toda mi vida seguía de abajo y bebé. Ni llanto, pañales, ni nada de llanes, ni de salir con mis amigas, ni de ser artista. ¿En verdad es un castigo, Dios? Un castigo por no, saturno, por ser pendejas. Eso es lo único que quiero, encontrar el amor. Yo enamorarme de alguien y ser correspondida. Que alguien piense en mí como yo en él. Que quiera tomarme de la mano. Que me quiera dar un beso. ¿Se imaginará que nunca besaba a nadie? ¡Shh! Es un secreto. Nadie en la escuela lo sabe de mi mejor amigo. ¿Se imagina que alguien se enterara que ya tengo 15 años y que nunca besaba a nadie? ¿Sería un suicidio social? Ya sé que en el fondo nadie me cree, pero yo dije que en vacaciones con mi novio y con él vení mi primer mes. ¡Suscríbete al canal! No quiero aborto como medio al fin, no creerá de fin, no me caen a los dedos. Y si me equivoco es porque soy enamorada, no quiero elaborar que está aquí en cara. No, 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 no. No quiero aborto como medio al fin, no quiero abortar, no quiero abortar, no quiero abortar, no quiero ser feliz. Cinco minutos. Sabía que me venía así, yo sabía. Es que no voy a poder, no voy a poder presentarme así frente a todos, frente a mis primas, frente a mis amigas, frente a mi mamá. No puedo fingir a lo que no soy, no soy bonita, no soy gracia, no soy aleje. No quiero ver, la soledad es mi destino. No, 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 no. ¿Por qué? Porque a mí, esta abriguista, no estoy preparada, esta no soy yo. Debería, debería, debería.